¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Es más inestable, pero durará hasta librarnos de los... Suéltala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué inestable! Mejor que vayamos saliendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y eso qué leches es? Quizá esta consola nos pueda decir algo. A ver si encuentro una ruta al núcleo. ¿Qué? El portal de destino es insostenible. Tiene que haber otro lugar donde ubicarlo. No puedo sobrevivir en ese entorno. Es sólo una grabación antigua. A ver si encontramos un mapa. Bien. ¡Dios! Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. ¡Vámonos! ¿Pero qué leche será eso? Sea lo que sea, ya pasó. Vámonos. ¡Alección de seguridad! Detectada. ¿Qué pasa ahí? Registrar. Tambo de compitación activado. ¿Ahora sí? ¿Le está teniendo algo al pistón? ¿Cómo el factor en el tambo de compitación? Alerta de seguridad. Detectado dispositivo y legal. Contra resonante de singularidad. Utilicen, diagnostiquen, analicen. ¡Tenemos que cruzar! 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 Buena idea. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vamos! Ahora sí que se muerde. Creo que ahí hay una parada. Bajemos a ver a dónde lleva. ¡Ojo! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!